Y bueno, pues nosotros continuamos aquí en el De Eso Se Trata. Recuerden que cada semana está el espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro José Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Ricardo, como siempre, aquí todos los martes. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, colaborador del De Eso Se Trata. A ver, a ver, paren las prensas. Ahora no está en ningún aeropuerto, Roberto. Ahora sí está en vivo. Nos acompaña Roberto Quintero justamente para platicar de este proyecto que trae desde hace ya 10 años. Ya un rato, ¿no? 10 años. Y bueno, que ha ido y venido del Complejo Cultural. Recuerdo aquel año de 2014 cuando arrancó esta propuesta, Robin. Y bueno, pues una vez más el Cine Show se presenta aquí en el Complejo Cultural Universitario de la UAP. Mañana miércoles 11 y el jueves 12 de septiembre. Platícanos de qué se trata el Cine Show. Exacto. ¿Cuál es su ADN? A ver, cuéntanos, ¿por qué surge un festival como este? Claro, muchas gracias. Gracias por la invitación, José Carlos, Ricardo. Bueno, platicarles un poquito. Precisamente hace 10 años surge el Cine Show de la mano de la UAP, con la idea de promover la capacitación, el networking, fortalecer a la industria del cine. Y algo muy importante, democratizarlo. Acercar a los estudiantes de cine de México, de Puebla y por supuesto de la UAP con los actores estratégicos, con los distribuidores, con los productores. Ha venido creciendo, se fue un rato a Ciudad de México, pero ya tiene dos años que lo regresamos a casa y ocurre precisamente mañana, el 11 y 12 de septiembre, en el Complejo Cultural de la UAP. Es un evento bien integral, bien padre, dirigido a estudiantes, pero además a cualquiera que se quiera dedicar o se dedique al cine. Oye, y además, creo que lo platicamos en alguna ocasión. Es increíble cómo se ha transformado Puebla específicamente, ¿no? Hace, pues qué, 15 años, 20 años, no había nada para estudiar cine, ¿no? Y hoy abundan las escuelas de cine, abundan los festivales, pero todavía tenemos que trabajar muchísimo, pues aspirar un poco lo que está sucediendo en Guadalajara, en otros puntos nodos del país, ¿no? Sí, fíjate que es la intención de Cine Show tomar como ejemplo lugares como Jalisco, que ha hecho un gran trabajo con el tema de promover el cine. Y va avanzando, precisamente en esta edición, fíjate que tenemos dos como elementos, les llamamos las señales de los tiempos de la industria del cine. Uno es la inteligencia artificial, que nos tenemos que meter en ella, y otro es el contenido alternativo, que ahí entran muchísimo estudiantes de cine. Es decir, cada vez es más común que no solo el blockbuster de Hollywood funcione, claro que va a funcionar, pero complementa perfectamente las óperas primas, el cine nacional en cada uno de los países. Claro, y efectivamente ya tomando en cuenta como un ecosistema, ¿no? Es decir, que cada uno de esos rubros, aspectos, pues tiene una función vital para seguir con vida en la industria. Oye, y cuéntanos del programa, ¿qué habrá? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Con quién vamos a estar dialogando el día de mañana? Mira, es la primera vez que tenemos una muestra de cine, se llama Talavera Muestra de Cine. No, eso está bueno, está bueno. Traemos talento poblano, talento de la UAPA a presentar sus pelis, sus cortos, estamos muy contentos de ello. Y el primer día tenemos conferencias de muy buen nivel. Viene Luis Vargas de Cómo Escola a platicar el estado de la industria, nos da data para tomar decisiones en esta industria. Viene una de las gentes que colaboró en Kitsania, Carlos Cárdenas, un gran promotor de innovación, Pablo Mock, un promotor humanista, Oscar Sueva, que viene a hablar de liderazgo en la industria del entretenimiento. Viene Mauricio Durán, que es alguien muy reconocido en el cine, fue director directivo en Sony, Colombia y al nivel latinoamericano en Paramount. Viene Mike Arciniega, que es un rockstar en el tema del marketing, en el tema de cine. Esto está muy completito. En la tarde tenemos un trade show, al otro día, el jueves, tenemos más pelis de poblanos y viene un road show para los dueños de cines de Latinoamérica. Vienen a ver los cortos, los avances de las películas que vienen el siguiente año. Entonces, está muy, muy completito. Y fíjate que lo que tú comentabas, lo que comentaban hace un ratito, Luis, lo hacemos integral. Nos dimos cuenta que una oportunidad es desarrollar en Puebla técnicos, técnicos de marcas como Dolby, como GDC, como Barco, de temas muy específicos de cine. Entonces, hemos hecho invitación a estudiantes de ingeniería de la UAP a que se preparen totalmente gratis. Realmente son cursos muy caros, de repente no tan fácil de acceder. Vienen de Europa, de Estados Unidos, paralelo a dar seminarios técnicos para preparar al talento poblano. Oye, pues qué maravilla. Y además, los mexicanos tenemos muy buena fama en ese aspecto, ¿no? Que somos muy buenos para las cuestiones técnicas de ingeniería. Y bueno, pues ahí está un nicho importantísimo por desarrollar. Es correcto. Los estudiantes, las estudiantes, tanto de comunicación, por supuesto del Colegio de Cine de ARPA, pues harán acto de presencia, ¿no? También ellos participan, incluso a veces hasta en el staff con ustedes, ¿no? Sí, claro, sí, lo hacemos de la mano con la UAP y estamos muy agradecidos de ello. Y sí, ARPA, Comunicación participan activamente, no sólo asistiendo, sino que este año las cabezas de sector, que le llamamos, son puros estudiantes de la UAP del año pasado. Entonces, está funcionando muy padre. Y fíjate, el año pasado nos dio mucho gusto que logramos que los distribuidores de las majors pudieran ver los cortos de los estudiantes de ARPA. Es una manera de acercar. De hecho, nuestro logo en este año es de anime, es de contenido alternativo. Es talento poblano del anime que ha participado aquí en el evento de… FICOMICS. Exactamente, de FICOMICS, no recuerdo el nombre. Y ahora pusimos en el logo, pues no personajes ni de DC ni de Marvel. Pusimos, según creemos y estamos seguros nosotros, que son los próximos personajes de DC ni de Marvel y vienen de talento poblano. Son tres personajes, un héroe, una heroína, un héroe y un villano. Siempre darle oportunidad a la creatividad y al talento local será muy importante. Sabemos que el evento es gratuito, Robin, pero ¿cómo se registran los interesados? ¿Qué hay que hacer para tener acceso a todo esto miércoles 11 y jueves 12 de septiembre en el Cine Show? Es correcto. Fíjate que un elemento que… y lo platicamos con Boapa hace mucho, era que fuera totalmente gratuito. O sea, que es una industria que requiere apoyo, que no puedes limitar a alguien porque no puede pagar un boleto. Creo que es un evento de muy alto nivel y es totalmente gratuito. Se pueden inscribir en www.cineshow.com.mx, pueden participar como estudiantes o pueden participar como aliados de la industria. Y fíjate que este año tenemos una premisa también. Tengo el gusto de presidir hoy el clúster de industrias creativas. Y en la tarde del 11 tenemos todo un panel dirigido al marketing, específicamente al tema marketing. Viene gente igual de todo el país a platicar de marketing, ya no necesariamente relacionado con el cine, sino más bien con industrias creativas. Entonces, creo que el día miércoles 11 les queda súper redondito. Toda la mañana se van a preparar con temas de cine, en la tarde pueden ir a ver pelis o pueden prepararse, formarse sin costo en tema de marketing y el día miércoles ver películas mexicanas. Bueno, pues ahí está. Importante que el día de mañana, bueno, vamos a estar ahí transmitiendo desde muy temprano. Nos llevamos el de eso se trata al Cineshow. Ahí nos enlazamos con la inauguración y de ahí la transmisión de algunas conferencias que seguramente serán de mucho interés para todo el público. Muchas gracias. Y bueno, la página es www.cineshow.com.mx. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Bienvenido siempre, Roberto, y muchas gracias a ti por la colaboración, por estar siempre en los proyectos de emprendimiento de la universidad, ya desde hace siete años, cuando te invitamos a participar por primera vez en aquella reunión de consejeros en Cuernavaca, inolvidable. Llegaste con tu hija Regina. Y bueno, pues de ahí para acá, una colaboración permanente con la universidad, con los chavos del Emprende Buap, con Susi, con todo mundo, ¿no? Trabajando con Eugenio Yarse, con CERNA, con la gente de Ditko. Y bueno, ya siete años de colaboración. Y bueno, pues Ricardo Cartas, que es un cazador natural de talentos, pues de inmediato dijo, a mí me interesa tener a Roberto Quintero de colaborador. Y bueno, pues aquí andamos. Ya llevamos unos añitos también, ¿no? Como cuatro años, ¿no? Cuatro, cinco años. Pero bueno, la primicia pues la tuve, la tuve afortunadamente yo. Fui el primero que te invitó y te acercó a la universidad. Y esa es una medalla que nadie me va a poder quitar nunca, mi querido Robin. Muchas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. ¿Qué viernes de Carolina o qué? Sí, tenemos viernes de Carolina, Ricardo. La verdad es que quisimos darle mucho espacio en la sección de la vicerrectoría hoy a Roberto por el gran evento que tienen miércoles y jueves. Pero bueno, los esperamos a partir de las 10 de la mañana allá en la Plaza de la Democracia como cada 15 días más o menos que estamos por allá. Ya saben, un programa muy redondo, muy completo también. De 10 a 5 de la tarde este próximo viernes ahí en el edificio carolino en la Plaza de la Democracia. Es un viernes ahí interesante, ¿no? Un viernes muy mexicano. Exacto, exacto. Habrá un viernes muy mexicano y por allá los esperamos. Y ya la atmósfera se presta para después de ver un concierto, pues nos vamos a echar un pozole, unas tostaritas, unas chalupitas. No olvidar, qué bueno que lo mencionas, que este mismo viernes a las 7 de la noche está el México Sinfónico con el Mariachi Nacional y con Kika Edgar aquí en el Auditorio del Complejo Cultural. Así que bueno, semana y fin de semana muy mexicano y redondo con muchas actividades artísticas en torno al cine, en torno a la música, a la creatividad, pues tenemos para dar y prestar como siempre aquí en la Universidad, Ricardo. Gracias por el espacio convocado. Al contrario, muchas gracias José Carlos y gracias Roberto, como siempre un placer.